Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primerísimo en ver mis videos. Bueno, el día de hoy les traigo un haul de ropa de una marca que se llama Jorge. Es un poco interesante porque la marca Jorge, pero escrito como cuando lo escribes en inglés que es George, quiero que vean aquí la marca es con G, entonces estaba un poco curiosa de la forma en cómo hicieron el nombre. Pero bueno, eso es lo de menos. La cosa es que yo siempre les traigo ropita de H&M, de Zara, de Forever, de Shein, pero el día de hoy les traigo de una marca japonesa. No puedo decir, no puedo asegurar que es 100% una marca japonesa, pero sí la encuentro en los centros comerciales, también está en la página en Instagram, en su página online. Puedes comprar a través de internet, claramente. Yo creo que esto es para un público exclusivo de Japón. Pero bueno, a las personas que les gusta mucho, pues la vi en Japón y quieren saber un poquito más porque de repente también van a venir a vivir acá. O no saben, yo al principio cuando recién llegué aquí, lo único que cuando quería ir a comprar ropa siempre iba a Zara, a H&M, a Forever, porque era pues la ropa donde yo me sentía más cómoda. Porque era un estilo muy parecido, pues al que yo tenía, ¿verdad? Y las tiendas japonesas eran un poco más difícil. No digo que la ropa es fea, pero que al principio yo no me acostumbraba un poco a ese tipo de... a ese estilo de ropa, ¿no? Ahora ya es un poco más fácil para mí, pero en ese momento era un poco más difícil. Pero bueno, entonces vamos a empezar con el video. Ok, pues ya les hice un pequeño spoiler y esta es una de las prenditas que compré en esta tienda. Igual yo siempre las estoy insertando imágenes y pues como queda puesto y todo, ustedes ya saben eso. Y pues es esta blusita de una telita bien, bien fresquita. Esto de hecho no lo puedo usar en este momento porque me pelaría el frío claramente. Miren, es transparentona, así que es una tela muy fresquita. Lo que me gustó, porque yo estaba buscando una blusita blanca, lo que me gustó fue que viene con un top así de este... Como recogido, no sé cómo se llama, pero es que todo elástico. Y me gustó porque también viene con su... para regular las tiritas, está bien bonito, de hecho está al revés. Pero me gustó porque lo puedes usar de diferentes maneras. Esto solo, puedes usar la blusa sola o puedes usarla juntas. Y me parece que se ve bien chévere porque está como bien pegadito. Y la blusita es como bien sueltita, bien grandecita. Entonces, en verano y así, creo que con un short, con una faldita, quedaría bien bonito, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras prenditas que compré. Y pues eso no tiene talla, es una talla estándar. Seguimos. Y pues yo tengo una foto con esta prenda. Si ustedes me siguen en Instagram, que se los voy a dejar por aquí. Ustedes han podido ver una foto ya con esta... Con esta polerita. En verdad el cuello es como así y lo usarías como arrugado, pero ustedes saben... Bueno, los que me siguen desde hace tiempo saben que a mí no me gusta mucho el cuello alto. Entonces, yo lo que hago es que lo bajo un poco. Y me gusta mucho, mucho, mucho. Está bien bonita. No tenía un crop top, bueno, una polera que sea crop y quería una. Y me gustó mucho. De hecho, estaba entre la que es verde con letras blancas. Pero me fui más por la blanca porque no tenía una polera blanca. Entonces, me gustó mucho. La frase estaba un poco curiosa. Pero ya saben que en Japón siempre a todo, todo, todo le ponen frases o cosas o algo escrito en inglés. Que a veces no tiene ningún sentido. Pero esto me pareció bien curiosa. Y bueno, nada. Me gustó. Está bien bonita la calidad. De hecho, es gruesita. Miren, es peludita por dentro. Y abriga para este tiempo está bien. Luego seguimos con otra que esta está sucia. La he tenido que sacar de la ropa sucia. Porque la uso demasiado. Me encanta. De hecho, si voy otro día y encuentro un otro color. Me la voy a comprar porque me gusta mucho. Me hubiese gustado claramente que dijera 1994. Que sea el año en el que yo nací. Y este hubiera sido excelente. Pero bueno, no importa. Igual yo soy del 90. Entonces, de los años 90. Pero bueno, está bien. Me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Me gusta esto del cierre. Y saben que esto está bastante de moda. Me gusta. Me gusta el tipo de cuello. Así como camisa. Y nada. Si de ahí en otro color, claramente voy a tratar de conseguirla. Me gustó muchísimo. Y es así, bien básica. Seguimos con otra como poledita. Pero esta no es gruesa. Sino que esta es como más delgadita. Que también tengo una foto con ella. Pero casi no se ve porque tengo una casa acá encima. Porque esto no abriga nada, claramente. Una frase de random japonesa que ponen. Bueno, no es japonesa. Es en inglés. Pero ya les expliqué. Me gusta mucho. Tiene esta manga súper ancha. Así como estilo oversize. Y debajo tiene otra manguita en otro color blanquito. Habían también otros colores. Pero me gustó blanco y negro. Porque ya saben que yo soy loquita blanco y negro. Es un poco corta. Tampoco es muy larga. Y me gustó bastante, bastante, bastante. Entonces, esta también está chévere. Ah, lo que quería decirles. Es que es una tienda que tiene la ropa muy parecida a la que venden en SHEIN. De hecho, hay muchas cosas que yo me quería pedir en SHEIN. Y la encontré en esa tienda y dije. Mejor vengo aquí. Y cuesta básicamente lo mismo. Es una tienda que es económica. No es muy cara. Los precios no son muy caros. Entonces, eso fue lo que más me gustó de la tienda, claramente. Bueno, otra de las cosillas que me compré ahí. Fue este topsito. Que, bueno, ya saben que todo... Justo pasó una moto. Bueno, ya saben que todo lo de estampados de animales está muy de moda. Este es un estampado de cebra. Y me gustó muchísimo. La calidad es muy bonita. Es bastante gruesa. Es tejida. O sea, parece que viniera con forro, pero no. Está bien bonita. Esto en veranito, ya en primaverita, que ya empieza a hacer calorcito. Va a quedar bien bonito. Y me gustó bastante. Me gustó bastante la calidad. Seguimos. Creo que hasta ahora todo lo que he mostrado ha sido blanco y negro. Y bueno, ya acabamos con las partes de arriba. Ahora vamos con todas las partes de abajo. Y pues, yo no sé si les había contado antes, pero... Mis pantalones ya no me quedaban. Ninguno de mis pantalones me quedaban. Me quedaban como que... Ya no me subían. Nada, 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 nada. Eran muy pequeñitos. Tenía pantalones desde que yo había llegado aquí a Japón. Y pues, yo subí un poco de peso. Entonces... Y pretendo subir mucho más de peso. Bueno, no de peso así como... ¿Cómo les explico? Como que quiero aumentar masa muscular. Saben que ya estoy yendo al gimnasio y todo. Entonces, pues muchos de mis pantalones ya no me quedaban. No me cerraban. No me subían. Entonces, tuve que comprarme pantalones. Porque claramente no iba a tener nada que ponerme. Y en invierno, pues... Tienes que usar pantalones. Porque si no, te mueres de frío. No puedo estar siempre en faldas y en vestidos. Porque hay momentos en los que necesito poner pantalones porque tengo mucho frío. Ok. Rebobinando todo. Encontré... Pantalones que me quedan bien. Quiero darles un pequeño detalle. La ropa en Japón está diseñada para los cuerpos japoneses. Para las japonesas. Para ese cuerpo delgadito. Que no tiene casi curvas. Que pues a ellas no... Yo creo que ya les he dicho esto. A ellas no les gusta mostrar como cosas entalladas. Que marquen bonita su colita. O como los pechos. O sea, que tengan escotes. O como todo entalladito. Pues... No. Comúnmente los pantalones que uno encuentra son bien sueltos. Y tú las ves a ellas. Y es como... Wow, qué lindo. Te queda hermoso. Pero tú... No te ves así. O sea, tú lo ves como de... No. No te queda bonito. Y bueno. Sufría mucho encontrar pantalones. Por eso tenía que seguir usando mis pantalones. Esperen. Hola. Lo siento es que... Como estoy sacando todas estas cosas me da alergia. ¿Qué les decía? Ok. Bueno. Tenía que estar usando mis pantalones así. Y creo que el año pasado yo recuerdo... Que casi no usé pantalones. Porque ya desde el año pasado a mí mis pantalones ya no me quedaban. Me quedan muy chiquitos. Muy, 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 muy chiquitos. Entonces, no me compraba nuevos. Porque todos los pantalones que me compraba no me gustaban como me quedaban. Y decían no me quedan, no me quedan. No me gusta como me quedan. Entonces, nunca compraba nada. Y bueno. Llegué a esa tienda. Y por esta fue la razón en que yo compré las demás cosas. Estas que ya les enseñé. Y que sigo yendo a la tienda y me encantan las cosas que venden. Pero fue por esa razón que encontré los pantalones que me quedan... No voy a decir que... Ay, qué hermoso me quedan porque yo no tengo un cuerpazo. Pero me quedan bien. O sea, yo siento que me quedan bonitos. Que me tallan bonitos. Y que son de mi talla y me quedan bien. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrarles. Porque me compré varios pantalones. Me compré este beige. Bueno, es como un hueso casi. No sé cómo se ve en cámara. Pero es como un hueso. Me gustó muchísimo, muchísimo. Está bien bonito. Tiene bolsillos. Y el detalle que tiene este pantalón es bien bonito. Porque atrás tiene como esto. Entonces, por ahora ve... Por ejemplo, acá ven. Esto aquí puedes como estirarlo. Para que te quede un poco más suelto en la cintura. O ajustarlo. O ajustarlo. Que por ejemplo, yo lo tengo ajustado al máximo. Porque yo tengo la cintura bien chiquita. Entonces, eso es lo que me gusta. Porque se puede ajustar. Tiene sus pinzitas. Entonces, como que te ayuda un poquito. Y está bonito. Tiene bolsillos chiquitos. No son tan grandes. Entonces, está bien bonito. Y otro detalle que tiene. Es que en la parte de abajo tiene esta abertura así. Entonces, me pareció... Me pareció curiosito, bonito. Y me compré este. Me gustó muchísimo. Y me lo compré en la talla. Porque vienen en tallas. Vienen en tallas. Eso está súper bien. Me lo compré en la talla small. Y creo que ahí está la talla L. Ahí desde la XS hasta la L. Entonces, eso está bien. Porque comúnmente... En la ropa en Japón siempre te viene... Una sola talla estándar. Y bueno, ya saben que... Muchas cosas tú... No eres la talla que... Que dice ahí. Muchas veces yo he comprado cosas talla L. Y en realidad, pues... Yo en Perú soy XS, ¿verdad? Entonces, tampoco se sientan mal por la talla que van a elegir. Otra cosa. Está con etiqueta y todo. Porque nunca lo he usado todavía. Es este pantalón. Que es igual al otro. Solo que este no tiene el detalle atrás. Este beige es el único que tiene ese cruce atrás. De ahí todos son iguales a este. Me gustó mucho el color. De hecho, he estado buscando ese tipo de tonos así como bien tierra. Bien neutros. Me gustó muchísimo. Tiene sus bolsillos, todo. Es idéntico. Solo que sin esto. Y en la parte de abajo también tiene la misma abertura. Y eso es lo que... Lo que me parece que lo hace diferente y bonito. Y este también yo creo que lo compré en la talla S. Déjenme chequear. Bueno. Este es en la talla XS. Y sí. Está bien bonito. Me gusta el color. Seguimos con otro. Pero este también es igualito. Solo que este me lo pedí en color marrón. Este sí lo he usado. Me gusta. Necesitaba... Bueno, hace tiempo quería un color marrón. Me gusta mucho. Está bien bonito. Miren. Este ya me lo he puesto antes. Igual. No tiene en la parte de atrás. Y viene con su cosita aquí abierta. Este me lo pedí en... Bueno, no me lo pedí. Esto lo compré en talla... Small. Small. Este sí es en talla Small. Y este me queda súper bien. Ese de ahí que nunca lo he usado. Y ese que hice ese... Tal vez me queda un poco más en talla Dito. Ok. Este es idéntico. Solo que en color negro. Creo que desde el año pasado estuve buscando pantalones negros. Y no me compraba porque no conseguí uno que me quedara bien. Es idéntico. Idéntico. Y igual. La misma abertura en la parte de abajo. Vamos a chequear qué talla es este. XS. Este de aquí es XS. Miren. Yo ni cuenta me he dado que me he pedido algunos en XS y otros en Small. Pero bueno. Todos me quedan bien. Luego tengo este aquí. Que este sí es otro modelo. Igual todos son campana. No sé si se los mencioné. Pero todos terminan en un acabado como campana. No es recto ni pitillo. Es campana. Miren. Este también. Es así campana. Y es el estilo de pantalones que a mí me gusta mucho. Y es el estilo que estoy usando ahora. Me gustan mucho los mom jeans. Y este tipo así campana. Ya no uso casi nunca. Creo que el único pantalón que tengo son dos jeans. Uno en este color. Y otro color negro que también me lo compré en esta misma marca. Pero ese sí está en la ropa sucia. Y ese sí está bien abajo. Entonces me va a flujar sacarlo. Pero es un jean básico skinny negro. Y también me lo compré en la misma tienda. Bueno. Este aquí como pueden ver es azulito. Ese es el tono azul que a mí me encanta. Me gusta. Me parece bien combinable. Tiene sus bolsillitos. Así acá atrás también. Es bien bonito. No tiene nada. Ningún rasgado ni nada. Solo en la parte de abajo. Y ese sí no tiene aberturas. Me gustó muchísimo. Y lo compré en la talla small. Ese sí es talla small. Y está bien bonito. Ese es diferente. Igual a ese me compré en otro tono. Ese es un jean. Bueno. Clarito. Un celeste clarito. Es igualito. Creo que acá se pueden notar más los detalles. Porque el otro era más oscuro. Está bien bonito. Así. Viene con su patita larga. Y este también yo. Imagino que debe ser small. Sí. Este también es en la talla small. Arman bien bonito chicos. O sea. La gente que vive aquí en Japón. Y está buscando como que ropita. Esta marca está bien económica. Y está bonita la ropa. Aquí tengo otro. Déjenme que lo voy a abotonar. Porque ese tiene varios botones. De este me arrepiento. A no haberme comprado el negro. De hecho el día que me compré esos pantalones. Fui con mi mamá. Ella me acompañó. Y me dijo. Que me comprara el otro negro. Que yo ya estaba llevando este negro. Le dije. Pero ya estoy llevando ese negro. Y me dijo. Pero ese negro es diferente. Porque el negro. Bueno. Primero les voy a enseñar este. Es así. Está bien bonito. Viene con varios botoncitos. Con unos bolsillos acá. En la parte de atrás también tiene bolsillos. Tiene un poquito de focalizado. Yo casi nunca compro pantalones. Que tengan como muchos desgastes. O focalizados. Pero este es casi. Casi ni se nota. No se nota mucho. Igual es campana. Este sí es bien bien campana. Porque es bien pegadito. Y acá campana. Y bueno. Les decía que mi mamá me dijo. Que también me comprara el negro. Entonces el día que fui. Otra vez volví a ir. Ya no tenían el negro. O sea. Tenían pero no tenían mi talla. Entonces me arrepentí. Porque queda bien bonito. Estiran bastante. Quiero que chequen. Que el. La tela. Es súper stretch. O sea. Estira bastante. Y este me lo compré. En la talla small. Y me gustó bastante. Esto ya no lo uso. Por eso tiene la. La etiqueta. Y. Está bien. Bien bonito. Me gustó bastante. Y bueno chicas. Esas fueron todas las. Compritas que hice. En esta tienda. En la. De marca. Jorge. No sé. No sé cómo llamarlo. Yo le digo Jorge. Pero. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. La calidad. Tienen cosas súper bonitas. Pueden entrar a la página de Instagram. Y ahí van a ver las fotos. De toda la ropa. Tienen cosas bien bonitas. Y. Nada. Este. Quería mostrarles las últimas. Compritas que había hecho. Me gustó bastante. Todo. Todo lo que he comprado. Me ha gustado muchísimo. En verdad. No saben. Necesitaba pantalones. Sufría demasiado. Porque no encontraba pantalones. Que me quedaran bien. De mi talla. Y aquí encontré un montón. Entonces. Ustedes saben. Cuando uno encuentra algo. Tiene que comprarlo. Porque luego no hay. Como el pantalón negro. Que me arrepiento. De no haberlo comprado. Porque el negro es un básico. Y bueno amigos. Por aquí les dejo mis redes sociales. Para que me sigan. Esta familia sea más grande. Por aquí. O por acá. Creo que se las dejo. Por acá. Aquí. Con mi stove. Les dejo mis redes sociales. Espero que les haya gustado el video. Así que si les gustó. Denle un like. Si les gustó un montonazo. Compártanlo con todos sus amigos. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita. Notificaciones. Estoy. Así. Metiéndome. Eh. Les he prometido. Que voy a hacer. Dos videos semanales. Si no me alcanza el tiempo. Voy a hacer un video semanal. Entre. Hauls. Videos. Diferentes. Random. Y vlogs. Porque saben que también subo vlogs a este canal. Entonces. Ah. Yo. Como siempre. Les mando un besazo. Desde aquí. Desde mi casita nueva. En los japones. Y nos vemos en el próximo video. Bye.